Decían que las drogas eran algo chido. ¡No quiero que entres en mi cuarto! ¡Solo dirá una pregunta! ¡Cállate la boca! ¡No me digas que me calles! ¡Déjame en paz! ¡Vuelve aquí, hijo! Si quieres decirme algo, dímelo en mi cara. A ver. Tranquilo, hombre. ¿Qué? Váyanse a volar. Oye, despierta a dormirón. Pon atención a mi clase. Decían que las drogas eran algo chido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas.